El Corredor Azul Era esperable Un novio si puede jugar en contra de la candidatura Implementar una reforma de este tipo es muy complejo Mira, la verdad es que son unas semanas de incomodidades Pero es un futuro con una calidad de vida mucho mayor Y somos conscientes de eso Unas semanas, por supuesto Tenemos aproximadamente 7 de cada 10 limeños viajan en transporte público 5 millones de viajes diarios Eso es lo que estamos transformando Y es costoso, es difícil Soy súper consciente de lo que está pasando en el Corredor Azul Soy un usuario del Corredor Azul Y hay jóvenes que han llegado tarde a sus clases Personas que han llegado tarde a sus trabajos Y lo que pido es paciencia Es calma ¿Y no se pudo prever mejor? ¿No se pudo organizar mejor para que... Para que, no sé, poner cantidad de buses necesarios Para que no haya ese zafarrancho? Mira, Augusto Para que veas la envergadura del trabajo que se está realizando Y el compromiso con esta reforma En Londres, esta reforma equivalente tomó 20 años En Santiago de Chile tomó aproximadamente 8 años Comenzó con el gobierno de Lagos No lo pudo terminar Bachelet, en su primer gobierno, tuvo que implementarlo Le costó un gabinete a Bachelet Y estamos hablando del gobierno central Santiago de Chile lo logró Bogotá lo logró ¿Por qué Lima no lo puede tener? Lo que estamos viendo ahora es un esfuerzo muy grande Y un compromiso mayor Para llevar adelante Lo de Chile, ¿no? Que no sabías para... Sí, y la verdad es que fue súper difícil En Santiago de Chile tuvo que salir En Santiago de Chile tuvo que salir el ejército A las calles Para poner orden En el primer gobierno de Bachelet Pero ojo, la reforma se inició con Lagos El gobierno central trabajando por la reforma Aquí estamos hablando del gobierno municipal Trabajando por la reforma del transporte En una ciudad más pequeña Y Augusto, salvo que porque el bus es blanco Acá es azul Pero parecen las mismas... Es una situación similar De protesta y de molestia Mira, todo cambio conlleva molestia Pero en el largo plazo Es sinónimo de calidad de vida Y eso es lo que se está logrando Por eso es paciencia Paso a paso Hoy estamos comparando Cuatro días de reforma Con cuarenta años de atraso Por eso es que Hay que tener paciencia Y entender que este es un proceso Que se viene implementando Siempre pensando en los vecinos de Lima O sea, decir pues que La reforma ha comenzado Con un cien por ciento de funcionamiento Sería pues Alejarse de la realidad Lo cierto es que Hemos iniciado una reforma sin precedentes Para beneficio de la ciudad de Lima Y por eso es importante Y aquí hago un llamado A los distintos partidos políticos A quienes A quienes No creen tal vez en esta reforma Que se sumen Y crean en ella Es muy importante ¿Cómo reciben esa ayuda? Yo no sé Ese es el típico ejemplo De una suma que resta Porque si lo que estamos viendo ahí Es buses de solidaridad Movilizando gente En tolvas Ese video es uno de ellos Pero hay unos cuantos Con gente en las tolvas Uno azul Un azul Lo acabo de ver al comienzo Poniendo en riesgo La vida de los limeños Y precisamente lo que quiere esta reforma Es retirar ese tipo de combi Mira, ¿sabes qué? Por mucho que se empeñen Lima no se ensucia con guerra sucia Ahí está, ahí está Y más bien Si es que Los señores de solidaridad nacional Creen que esto es ser solidario Yo recomendaría Que vayan pensando Cambiar el nombre de su partido Porque lo que yo veo aquí Es una incoherencia absoluta Cero solidaridad Con la reforma del transporte Y con la ciudad No puede ser Augusto Que luego de 40 años Bueno Desde el primer gobierno de Fujimori Que se liberalizó El transporte público Hablamos ya de 20 años aproximadamente Llegando a los 20 años Se hace un esfuerzo de este tipo Y vienen agrupaciones políticas Como Solidaridad Nacional O dirigentes Del transporte público De Orión O el señor Julio Rau-Rau Que no solamente financiaron El proceso de revocatoria No solamente Han incitado 15 paros de transportistas No solamente Han querido tachar a Susana Villarán Sino que ahora Se infiltran entre la gente Del transporte público En las colas ¿Cómo es eso? Que se infiltran Cuéntanos eso Porque ese era el tema Que me interesaba Lo que había mencionado Gustavo Gargarcía Más temprano Hay fotos Ustedes tienen evidencia Pruebas de que se han infiltrado Así es Cuéntanos eso Es el caso de José López Que es dirigente de Orión Conocido El hijo de Julio Rau-Rau El hijo de Rau-Rau Que ha promovido 15 paros de transportistas Contra la reforma del transporte El señor Mario Castro Albán Que es el presidente Del sindicato de empresas El Callao Están haciendo cola Para utilizar el bus azul Del corredor azul Ya Pero claro No están haciendo cola Pues Augusto ¿Qué hacen? Lo que están haciendo Es incitando al desorden Al caos En eso un pasajero Del bus azul se levanta Y habla mal de Susana Villarán Habla mal de transporte público Se sabe que se han enviado Bustos de San Juan De Lurigancho Y Chosica Con gente Para que siga haciendo eso En el corredor azul Y eso Augusto ¿Sabes qué? Es inadmisible Es inadmisible Que cuando tenemos Una alcaldesa Que ha tenido el coraje El coraje de enfrentar A las mafias como Orión Y se está arriesgando A llevar adelante Esta reforma En una época electoral Y tú bien lo has dicho Es arriesgado Pero nosotros Augusto No hacemos O no dejamos más bien Las cosas para mañana Si se pueden hacer hoy Ahora lo que están ustedes Denunciando en todo eso Mencionando No sé cómo No me sorprende Porque en todo caso Castañeda estuvo A favor de la revocatoria En alianza Con Rao Rao Y con todo ese grupo Así es Y la gente de La Parada Con mafias Del transporte público Absolutamente Y hay que decirlo Con todas sus palabras Más bien No solamente ha estado En su momento A favor de la revocatoria Hoy está en contra De la reforma Es muy fácil criticar Lo difícil es proponer La pregunta es Castañeda Locio Solidaridad Nacional ¿Qué proponen Para la reforma Del transporte? Nosotros Proponemos La reforma Del transporte Cinco corredores Complementarios Cinco corredores De integración Un sistema integrado Del transporte Ellos ¿Qué proponen? Un monoriel Que además no es de ellos Se han copiado Al gobierno central Es más bien Augusto Mira Aprovechemos este espacio Para invitar A Patricia Juárez La candidata Teniente alcalde De Solidaridad Nacional En su programa Si te parece Si es que ella También le parece La he invitado varias veces Y me ha dicho Que de repente viene mañana A debatir con ella Sobre el transporte público De la ciudad ¿Qué proponen? Nosotros proponemos Progreso y modernidad Hasta donde yo veo Ellos proponen atraso Quedarse con las combis Y eso En un país como el nuestro Es inadmisible En una ciudad como el nuestra Es inadmisible Si Bogotá lo logró Si Santiago de Chile lo logró Lima también Hay unas fotos que has colgado Tú en el Twitter El día de hoy Allá la puedes ver Mira A ver ¿Quiénes son estos señores? Ese es el señor Precisamente Mario Castro Albán Que es el presidente Del sindicato De Empresas del Callao Y el otro señor Es el señor José López Que es dirigente de Orión ¿Y ahí dónde están Estos señores? Están haciendo una Una cola en el bus azul Para el corredor Bueno, querrán usarlo Sí, es verdad Somos usuarios de buena fe Casualmente Lo que vemos De manera sistemática ¿O solo pueden usar Este corredor Los que estuvieron a favor Están todos invitados Es más Los señores estuvieron invitados A participar de la reforma Del transporte Y no lo hicieron Es gratis No lo hicieron No se quisieron sumar A la reforma del transporte Tuvieron la oportunidad Por el contrario Prefirieron luchar Contra la reforma del transporte O sea, en esencia Lo que están denunciando ustedes Es que gente vinculada A Castañeda Y a los transportistas Como Rao Rao, etcétera Están infiltrando gente Para asusar a la gente Y para generar caos Durante los días iniciales De la reforma Para traerse abajo Esta reforma Y golpear la candidatura De Villarán Lo están haciendo Tú has visto los videos Están los dirigentes Incitando al desorden Y al caos Dentro del corredor azul Ya la implementación Del corredor Presenta dificultades Poder transformar Un sistema caótico Como el que hemos tenido Por tantos años Ya es bien difícil Y nosotros hemos asumido Esa tarea Ahora Que además vengan Partidos políticos Que vengan dirigentes A seguir boicoteando La reforma Y eso es inadmisible Pues Augusto Y si uno ve las encuestas Lo más probable Salvo pues que haya Un cambio abrupto En estos de este mes Que puede ocurrir Pero si no ocurre Castañeda sería El próximo alcalde de Lima ¿Él podría desmontar Esta reforma Y volver a meter Los camioncitos Eso que está llevando Los amarillos? En el último debate Entre candidatos A la alcaldía de Lima En el que no estuvo Castañeda por supuesto Pero en todo caso Estaban todos los demás Pero además Deduciendo de las intervenciones De Castañeda Y de su equipo Ningún candidato Ni uno solo Es garantía De la reforma De transporte La única persona Que es garantía Para implementar La reforma De transporte Es Susana Villarán Y eso lo ha demostrado Día a día Mi pregunta es ¿Qué está proponiendo El señor Castañeda Locio Para el transporte De Lima Además del monoriel Que se copió El gobierno central Muy bien En todo caso Está la invitación Planteada Para que París San Juárez Pueda venir Y pueda debatir Con Augusto Rey Los dos principales candidatos Digamos Uno más grandote Que la señora Villarán Pero debatir ideas Y la gente está ávida De saber las propuestas Y poderlas comparar Augusto gracias por venir ¿Algo más que quisieras agregar? No, muchas gracias Por el espacio Pero yo te hago Una referencia sobre las encuestas No hay candidato chico No hay candidato grande Y lo que Ha quedado claro En las últimas semanas Es que quien baje las encuestas Es aquel que muestra soberbia Y aquel que no tiene plan de gobierno Los vecinos de Lima Saben lo que Susana Villarán Ha hecho por la ciudad Trece mil millones de soles De inversión Una reforma en marcha Y una Lima cambiando De cara a la modernidad Y eso Poco a poco va a ir calando Y el cinco de octubre La respuesta será otra Vamos a ver Muchas gracias Muchas gracias Ha sido Augusto Rey Candidato a Teniente Alcalde Por la lista Diálogo Vecinal De Susana Villarán Vamos a una breve pausa Y venimos con el abogado Carlos Rivera De el coordinador Del área legal De Lidl Para conversar De dos temas Bien importantes En estos días Uno es Esta sentencia De la justicia Sobre la mega comisión De Alan García Y la otra es ¿Qué hacemos Con el fiscal de la nación Carlos Ramos Heredia Que ya está Cada vez más complicado Ya venimos ¡Action!